Y veré los ocho fusiles asestados contra mí. Pienso que querré meterme en el muro. Empujaré el muro con la espalda, con todas mis fuerzas. Y el muro resistirá como en las pesadillas. Todo esto puedo imaginármelo. Ah, si supieras cómo puedo imaginármelo. Jean-Paul Sartre, o Sartre, para más fácil. Nacido el 21 de junio de 1905 en Francia. Reconocido autor y filósofo francés que vivió durante la época de la Segunda y Primera Guerra Mundial y cuya filosofía se hizo muy popular después del último de estos eventos. Famoso por frases como Existimos antes de que somos. Que básicamente quiere decir que a diferencia de cualquier otra cosa en el planeta los seres humanos no tienen un propósito fijo. Están aquí antes de saber qué es lo que deben hacer. Porque todos los objetos tienen un propósito muy específico por parte de su creador. Excepto los humanos. Porque prácticamente no conocemos a quién nos creó. Y desde esa perspectiva es donde tenemos que abordar el muro. Un libro de cinco cuentos escrito en 1939 por este autor. Después de su famosa novela La Náusea. Escrita un año anterior, en 1938. El Muro y La Náusea son dos de los libros que se recuerdan mucho de este autor. Básicamente porque reflejan su filosofía a través de sus personajes. Principalmente Atuan Roquetín. O Roquetín, no estoy muy seguro cómo se pronuncie. Y Pablo Ivieta del cuento El Muro. El Muro, de hecho, es un libro de cinco cuentos. Que cada uno podría tratarse como una mininovela. Entre un cuento y otro, los cambios tonales y la perspectiva de la filosofía de Jean Paul Sartre cambia. Pero siento que en todos tienes este sentimiento de que tienes que atravesar la experiencia que se está haciendo retratada. Particularmente en El Muro, nos encontramos con tres prisioneros de guerra. Pablo Ivieta, Juan Mirbal y Tom Steinbock. Estos tres personajes son atrapados en la guerra civil española y llevados a juicio bajo circunstancias bastante sospechosas. Pero algo que es característico de este cuento de Sartre. Que las cosas no son pensadas a partir de lo que son. Empiezan a cumplir otro propósito justamente por cómo se desarrolla la temática del cuento. Es decir, los objetos cumplen otras funciones y principalmente los personajes atraviesan una situación muy poco común en una obra literaria. En la que más que saber cómo van a resolver un problema o más que saber cómo van a continuar su vida. Estamos forzados a ver los últimos momentos de estos personajes. O al menos eso parece pintarnos la narrativa. Sin embargo, esta decisión de ponernos en esta situación donde tenemos que experimentar los últimos momentos de estos personajes. También sirve como base para que Jean-Paul Sartre pueda desarrollar su teoría filosófica. Que es que el propósito de la vida no es dado. Vamos a leer algunas citas y veremos cómo este punto de que las cosas no son lo que son. Y cómo la figura del muro se vuelve un símbolo para representar la filosofía de Sartre. Permea todo el cuento, permea toda la narrativa y al final no sólo es a través del desarrollo de la historia que entendemos la filosofía de Sartre. Sino también cómo está usando el texto de un cuento para representar también su filosofía. Entonces, para hacerme un punto más claro, vamos a empezar con pasajes en específico. Empecemos con el principio. El cuento empieza así. Algo que es importante de la narrativa de Sartre es que muchos de sus personajes parten de esta primera persona. Y esto es importante porque la percepción entre lo que son y lo que pueden ser es crucial en la narrativa de Sartre. Es decir, los personajes constantemente se están cuestionando los límites de sus personas y experiencias que los rebasan. En la nausea es este sentimiento de nausea y en este es un sentimiento creciente de muerte que se va a ir desarrollando después de esta escena. Poco después de llegar a este lugar le realizan preguntas a los otros dos personajes que seguiremos en esta historia, Tom Steinbock y Juan Mirbal. Y este es el diálogo que se desarrolla poco después. ¿Y ahora qué? Dijo el guardián. ¿Esto es un juicio o un interrogatorio? Era el juicio, dijo el guardián. Bueno, ¿qué van a hacer con nosotros? El guardián respondió secamente. Se les comunicará la sentencia a la celda. En realidad, lo que nos servía de celda era uno de los sótanos del hospital. Se sentía terriblemente el frío debido a las corrientes de aire. Toda la noche habíamos titiritado y durante el día no lo habíamos pasado mejor. A partir de estas dos figuras de el calabozo y el hospital, Sartre empieza a hacer estas paradojas de las cosas pueden volverse justamente lo contrario de lo que pretenden ser. En este caso, un hospital donde usualmente se busca salvar una vida, estas personas están siendo condenadas a su muerte. Poco después de estos incidentes, llega un guardia y les dice que han sido condenados a muerte y que en la mañana serán fusilados. Las personajes no se lo toman de manera nada liviana y comienzan a tener estos pensamientos que son lo que motiva el desarrollo de lo que resta del cuento. Se puede sentir angustia y de incluso dolor por las representaciones o ideas de muerte que tienen los personajes. En este caso, Tom le cuenta esto a Pablo. ¿Sabes lo que hacen en Zaragoza? Acuestan a los tipos en el camino y les pasan encima los camiones. Nos lo dijo un marroquí desertor. Dicen que es para economizar municiones. Es una economiza gasolina, dije. Hay algunos oficiales que se pasean por el camino y que vigilan eso, con las manos en los bolsillos fumando cigarrillos. ¿Crees que terminan con los tipos? Te engañas. Los dejan gritar, a veces durante una hora. El marroquí decía que la primera vez casi vomitó. No creo que hagan eso aquí, dije. A menos que verdaderamente les falten municiones. Este es un punto muy importante del libro porque se empieza a hablar de vida y muerte humana de la misma manera que se habla de cualquier cosa. Esta contradicción empieza a partir de intentar encontrarle sentido a la muerte de los personajes. Pero justamente es algo que rebasa cualquier semblaza de razón. Mientras más esperan, las sensaciones y esta angustia se empiezan a apoderar de sus cuerpos de una manera que también los hace extraños a ellos mismos. Se genera otra dicotomía entre la mente y el cuerpo. En este caso empiezan a sentir mucho frío e incluso empiezan a tener sensaciones corporales, secreciones y expresiones que ellos no controlan, que distan mucho de lo que ellos dicen de su estado. Es decir, los tres condenados a muerte empiezan a expresar las cosas que les pasan sin realmente estar seguros de qué es lo que les está pasando a su cuerpo. Mientras siguen esperando a que llegue su condena, los guardias mandan a un médico que, al igual que varios de los elementos que se nos presentan en la narrativa, realmente no juega un papel de médico. Juega más bien un papel de espía, de ver a estas personas que están a punto de morir y estudiar qué es lo que hacen. Sí, así de cruel como suena. Los prisioneros, cuando llega este médico belga, lo que tienen que decir al respecto es esto. ¿Por qué ha venido con nosotros? Hay otros tipos en el hospital. Está lleno. Me han mandado aquí, respondió con aire vago. Ah, ¿les agrediré a fumar? Agregó precipitadamente. Tengo cigarrillos y hasta cigarros. Yo le miraba. Usted no viene aquí por compasión. Por lo demás lo conozco. Le vi con algunos fascistas en el patio del cuartel, el día en que me arrestaron. Iba a continuar, pero de pronto me ocurrió algo que me sorprendió. La presencia de ese médico cesó bruscamente de interesarme. Generalmente cuando un cara a un hombre no lo dejo más. Y sin embargo, me abandonó el deseo de hablar. Me encogí de hombros y desví los ojos. Aquí tenemos otra instancia de que el personaje principal está desasociándose de su experiencia. Una vez de que el pensamiento de muerte está dentro de las narrativas de estos personajes, ya no pueden contarse las posibilidades de una vida como antes. Como algo que es completamente ilimitado. Si te ha gustado algo de lo que he dicho en este video, suscríbete al canal, dale like a este video y dale click a las notificaciones de la campana. Subo un video cada semana sobre escritura, aprendizaje, productividad significativa. Así que si te interesan estos temas, suscríbete. Entre tantas meditaciones, el tiempo parece una prisión en esta narrativa. Es como si nos obligara Sartre a realmente pasar por todas las reflexiones que se pasan antes de perder tu vida y realmente no salir de esa mentalidad hasta la última página del cuento. Tal es así que más adelante, el personaje de Juan Mirbal, el más joven de estos tres prisioneros, dice esto al médico que entró a su cela. ¿Usted es médico? Sí, dijo el belga. ¿Es que se sufre mucho tiempo? Oh, cuando... Nada de eso, dijo el belga con voz paternal. Termina rápidamente. Pero yo... Me habían dicho que a veces se necesitan dos descargas. Algunas veces, dijo el belga agachado la cabeza. Puede ocurrir que la primera descarga no atraviese ninguno de los órganos vitales. Entonces es necesario que vuelvan a cargar los fusiles y que apunten de nuevo. Eso lleva tiempo, le dijo Juan. Es muy interesante este debate porque realmente todos tratan de minimizar una acción que es inevitable. Y en uno de los pasajes principales se tiene este diálogo donde mencionan el muro. Y esta figura en particular se vuelve como el símbolo principal de todas estas paradojas que nacen a partir de que un ser empieza y termina. Un muro físico, en este cuento, se vuelve algo que no es una pared, algo que no es un soporte. Se vuelve la base para que hombres mueran y también se vuelve la base de un pensamiento que quiere escapar de su propia mortalidad. Y en este pasaje en específico es donde esta idea se desarrolla más. Escucha, nos van a llevar al patio. Los tipos van a alinearse delante de nosotros. ¿Cuántos serán? No sé, cinco u ocho. No más. Vamos, serán ocho. Les gritarán, apunten. Y veré los ocho fusiles asestados contra mí. Pienso que querré meterme en el muro. Empujaré el muro con la espalda, con todas mis fuerzas. Y el muro resistirá como en las pesadillas. Todo esto puedo imaginármelo. Ah, si supieras como puedo imaginármelo. Y es esta cuestión de la imaginación versus la realidad lo que realmente hace este dilema existencial. Esta cuestión de que la imaginación ya no tiene ningún sentido, ya no tiene ningún fin, no tiene ningún propósito. Y cómo en nuestro presente, cómo cada día realmente la imaginación es lo que nos permite seguir. Es esta ficción, estas ideas que nos creamos constantemente de lo que va a pasar, lo que realmente le dan valor a una vida. Casi al final de que se cumpla la condena de estos tres prisioneros, Pablo Ibieta, el personaje al que seguimos la mayor parte del cuento, piensa esto. Tuve en ese momento la impresión de que tenía toda mi vida ante mí y pensé, es una maldita mentira. Nada valía puesto que terminaba. Cómo había podido pasear, divertirme con las muchachas. No hubiera movido ni el dedo meñique si hubiera podido imaginar que moriría así. Mi vida estaba ante mí, terminada, cerrada como un saco. Y sin embargo, todo lo que había en ella estaba inconcluso. Intenté durante un momento juzgarla. Hubiera querido decirme, es una bella vida. Pero no se podía emitir juicios sobre ella. Era un esbozo. Había gastado mi tiempo en trazar algunos rasgos para la eternidad. Pero no había comprendido nada. Pero algo pasa en particular en este cuento al final. Justo cuando van a ser llevados a fusilar estos tres personajes. Uno de los guardias le dice a Pablo Ibieta. ¿Te llamas Ibieta? Sí. ¿Dónde está Ramón Gris? No lo sé. El que me interrogaba era bajo y grueso. Tenía ojos duros. Detrás de los anteojos. Me dijo. Aproxímate. Me aproximé. Es tu vida contra la suya. Se te perdona la vida si nos dices dónde está. Tienes un cuarto de hora para reflexionar. Todo el cuento trabajó para cambiar esta perspectiva que esperamos de una narrativa. Que es saber cómo va a crecer el héroe. Cómo va a resolver su problema. A acompañarlo a aceptar su destino fatal. Y de repente este final se ve frustrado. Y empieza esta reflexión de Ibieta. Se engañaban. En la ropería me senté sobre un escabel porque me sentía muy débil. Y me puse a reflexionar. Pero no en su proposición. Naturalmente sabía dónde estaba Gris. Se ocultaba en casa de unos primos a cuantos kilómetros de la ciudad. Sabía también que no revelaría su escondrijo. Salvo si merte a Arturaban. Todo estaba perfectamente en regla. Definitivo. Y de ningún modo me interesaba. Solo hubiera querido comprender las razones de mi conducta. ¿Prefería reventar antes de entregar a Gris? ¿Por qué? No quería ya a Ramón Gris. Mi amistad por él había muerto un poco antes del alba. Al mismo tiempo que mi amor por concha. Al mismo tiempo que mi deseo de vivir. Y es en esta perspectiva donde el sinsentido vuelve a ocurrir. Y es algo de lo que hablaba en mi video de Albert Camus. Donde realmente las cosas y el significado de las mismas va más allá del ordinario. Va más allá del día presente. Es algo que siempre se dice que es más grande que nosotros. Son esas razones por las que la gente puede morir. Y sin embargo otros pueden decir que están completamente locos. Entonces aquí es donde digo que también se representa esta filosofía existencialista. Porque es un momento muy fuerte en la narrativa. Cuando termina de reflexionar. Esto es lo que ocurre. Les dije. Sé dónde está. Está escondido en el cementerio. En una cripta o en la caballa del sepulturero. Quería verles levantarse. Aplentarse los cinturones. Pegaron un salto. ¡Vamos allá! Y es aquí donde Jean-Paul Sartre hace algo muy particular. Usualmente en un cuento corto siempre estamos esperando un giro. Un cambio en la historia. Algo que nos sorprenda. Julio Cortázar tiene esta frase muy popular. Que un cuento se gana por knockout. Y unas novelas se ganan por rounds. Usando la metáfora del box para decir que. Un cuento tiene que darte algo de golpe. O impresionarte de golpe. Y una novela es algo que se va creciendo poco a poco. Y sin duda el desenlace del muro es uno de los golpes más fuertes. Al cabo de una media hora el gordo bajito volvió solo. Pensé que venía a dar la orden de ejecutarme. Los otros debían haberse quedado en el cementerio. El oficial me miró. No parecía molesto en absoluto. Llémenlo al pateo grande con los otros. Dijo. Cuando terminen las operaciones militares. Un tribunal ordinario decidirá su suerte. De la nada Pablo tiene otra oportunidad de vida. Maldito suertudo. Le dice a alguien conocido una vez que sale del patio. No creí volver a verte vivo. Me condenaron a muerte. Dije. Y luego cambiaron de idea. No sé por qué. A mí me arrastraron dos horas. Dijo García. ¿Por qué? García no se ocupaba de la política. No sé. Dijo. Bajó la voz. Pero agarraron a Gris. Yo me eché a temblar. ¿Cuándo? Esta mañana. Había hecho una idiotez. Dejó a su primo el martes porque tuvieron algunas palabras. No faltaban tipos que lo querían ocultar. Pero no quería deber nada a nadie. Él dijo. Me hubiera escondido en casa de Ivieta. Pero puesto que lo han tomado. Iré a esconderme en el cementerio. ¿En el cementerio? Sí. Era idiota. Naturalmente ellos pasaron por allí esta mañana. Tenía que suceder. En una de las giros más violentas de una historia, a mi parecer, la última instancia en la que el personaje intenta darle un sentido a su vida, algo que lo rebase, se ve frustrado no solo por su mala suerte, sino también por la propia estructura del cuento. Y esto es donde lo literario viene a florecer. Lo que hace Sartre es poner en el centro su filosofía de que existimos antes de que somos y la utiliza en la estructura del cuento, subvertiendo nuestras expectativas desde un principio y luego dándonos este giro, pero produciendo un sentimiento totalmente contrario a lo que esperamos. Nos redoblan este sentimiento de que realmente no sabemos qué es lo que nos espera. La conclusión nos deja todavía con más insentido. ¿Cómo es posible que este acto de suerte haya terminado justamente en la peor resolución? Justamente en lo que el personaje principal pensaba que nunca iba a ocurrir. Y sin embargo, este es un desenlace feliz porque le permite seguir con vida. De hecho, es curioso cómo termina riendo y llorándose a la vez, llevando estas paradojas que se han construido durante todo el cuento hasta el final de la historia. Y esto es realmente lo literario. Dense cuenta cómo se usa la forma del cuento para contar una historia más allá de solo establecer eventos y darles un desenlace. Aquí se juegan ideas de una filosofía muy específica de un pensador, pero también se utiliza el conocimiento del género para darle algo especial. Y aunque realmente puede ser que no me guste Sartre como persona, lo admiro como escritor por la manera en la que tiene este compromiso de llevar sus ideas a este formato. Nos obliga a experimentar estas sensaciones que causan contradicciones tanto en la experiencia de leer como en nuestra experiencia de nuestro propio día a día, porque encuentra contradicciones entre la existencia y el ser dentro de lo que pensamos que somos y lo que podemos ser. Y puede volverse algo complicado. Personalmente a mí me costó mucho trabajo terminar los cinco cuentos, pero suelo regresar al muro porque siento que es el que concretiza el mensaje de la obra de la manera más efectiva. Sin duda alguna, es uno de los cuentos que la mayoría de sus lectores recordamos por ese sentimiento de angustia que termina siendo frustrado de una manera completamente inesperada. Y es algo que, si no han leído y les interesó después de este video, los invito completamente a hacer. Si te gustó este video, te dejo una playlist por acá sobre el club de lectura de este canal. Nos vemos por allá.